Los pavimentos son muy importantes en el acceso de ambulancias, patrulleros, vehículos mismos, transporte para los vecinos. Y en Villa Hidalgo, un lugar casi casi dejado por el tiempo, hoy se reaviva y se reanima y le da lugar a los vecinos a esto. Pero qué mejor que el Intendente Cato Puedes que le explique. Estamos en Villa Hidalgo, calles de tierra, de barro, la gente realmente no puede salir, no puede entrar el patrullero, la ambulancia, el remis. La verdad que poder llegar con pavimentos, poder cumplir con este objetivo que es que todos los barrios, Barrio Independencia, Barrio Carcova, Lanzón, en este caso Villa Hidalgo, puedan completarse estas obras de pavimento, de cordón, de cuneta, cambia la calidad de vida de los vecinos. Logramos que el Estado llegue a los rincones y a los lugares más necesitados de San Martín. Y también de la mano de este pavimento vamos a poner obras para remodelar el centro de salud. Estamos construyendo el jardín maternal y vamos a seguir avanzando con respuesta para los vecinos de los distintos barrios.